Buenas tardes ya estamos miren ya terminé del bordado ahora estamos colocando el cierre previo a eso ustedes esto ya lo han cortado luego ustedes cortan su forro su forro que debe tener la misma medida que el original ya si solo un poquito ya después lo van a cortar a veces nos pasa no listo de esta forma entonces agarran miren ponen derecho con derecho colocan derecho con derecho y en cierre que van a hacer con el cierre miren esta es la parte que va para al lado derecho miren como cerrado bien ser esta parte estoy cerrando listo entonces qué hago esto lo voy a poner al medio de los dos telas del forro y de la tela original pero de esta forma miren esta parte de arriba debe quedar por el lado derecho esta parte entonces yo voy a agarrar a hilvanar esta parte esta parte de esta forma como lo estoy haciendo esta parte ya así voy a hilvanarlo listo primero vamos a hilvanar para que ustedes se den cuenta que no cometamos el error y después se ordena entonces ya he iniciado y estoy bordando digo estoy hilvanando vamos a llegar hasta aquí y luego vamos a hilvanar el otro lado pero voy a determinar esto y luego vamos a seguir les voy a explicar cómo sea el otro lado cómo lo vamos a armar ya vamos a terminar esto de esta forma ustedes van a hilvanar de esta forma tratando de que jalar la tela que no quede que no quede debe quedar así bien llenita y agarrar los tres uno dos y tres ya los tres tienen que agarrar el cierre la parte del cierre que se va a coser el forro y la tela original no que vamos a que es nuestro neceser y así miren entonces estirando siempre estirando pueden colocar si no alfileres también para que para que pueda salir exacto y no les esté sobrando después con ustedes cosas listo miren ya cocí un lado listo ya hemos cogido un lado este lado miren ahora que vamos a hacer ahora miren me ha quedado no hay grumos no hay nada miren aquí miren al cortar he cortado uno más grande y uno más chico si yo estivo bien la tela aquí aquí está los dos miren los dos igualitos esta parte de acá los dos están iguales así de ustedes empiezan listo aquí este está más grande entonces esto tengo que bajarlo después me voy a guiar de esta parte nada más listo ahora que vamos a hacer aquí lo voy a cortar el cierre lo voy a cortar listo listo ahora que vamos a hacer vamos a hacer el otro lado entonces que voy a hacer acá primero estamos cosiendo cierres entonces agarro de esta forma de esta forma esta parte va a ser ahora sí de esta forma levanten igual como hemos hecho el otro bueno aquí hemos iniciado y acá tenemos que empezar entonces yo agarro de esta forma esta parte así ahí lo vamos a ofrecer exacto unimos de esta forma así así listo así y vamos a ir banar vamos a ir banar igual que el otro listo de esta forma ir banamos estamos agarrando los tres vamos agarrando los tres se agarra bien listo así entonces vamos a ir banar de esta forma de esta forma así y así vamos a terminar de ir banar hasta el final todo hasta este lado vamos a ir banar todo señoras ya hemos terminado de coser y de ir banar una vez que ir banamos vamos a pasar el cierre ya pasamos como lo hemos cortado ustedes han visto que lo he cortado entonces aquí ya lo vamos a pasar pero acá he cometido un error eso es para que ustedes también sepan a lo propósito y van a lo voy a sacar miren que pasa ustedes tienen que darse cuenta de que esta parte del carrito es la parte derecha en la parte derecha si ustedes no tienen cuidado después lo cosen sin darse cuenta por ejemplo yo ahorita sigo el procedimiento sigo les enseño el procedimiento y al final voy a voltear que me voy a dar con la sorpresa de que el cierre está volteado miren el cierre el carrito está para el lado del forro para adentro y el derecho me va a quedar de esta forma me va a quedar así miren lo voy a voltear por eso tienen que tener mucho cuidado entonces me va a quedar de esta forma de esta forma donde está el cierre miren como me está quedando el cierre por eso tienen que fijarse en el cierre esta parte esta parte de acá adentro debe quedar acá arriba el carrito debe estar arriba claro ahorita el carrito está abajo ya está abajo esto está mal colocado ya por eso les estoy avisando tengan cuidado entonces que voy a hacer ahora solamente esta hilvanado entonces que voy a hacer lo voy a tener que sacar lo saco porque como esto es lo corta lo saco de esta forma y listo y lo voy a sacar todito el hilvan y voy a hacer que el carrito camine pero por este lado aquí debe acabar el carrito de este lado de esta forma o sea aquí debe estar el carrito el carrito debe quedar acá y este cierre debe quedar acá de esta forma listo entonces que tengo que hacer por eso cuando ustedes van a coser van a hilvanar en esta parte tienen que darse cuenta en esta parte ya en esta parte acá no se nota no pero ahí tienen que darse cuenta lo hilvanan y lo voltean verifica si efectivamente está bien el cierre colocan el carrito verifica una vez que han verificado que si el carrito está para este lado entonces hacemos el siguiente procedimiento ya de cerrar las esquinas porque ya el cierre ya está las esquinas y luego colocamos nuestras asitas eso es más rápido acá el problema es el cierre nada más entonces señores ya les he explicado a propósito he hecho equivocarme para que ustedes reflexionen y vean que este es el problema hilvanan voltean ya o si no pongan alfileres y voltean y listo si ven que está bien el carrito está para arriba ok entonces seguimos el otro procedimiento y eso lo vamos a hacer mañana señoras eso fue todo por hoy mañana nos estamos viendo temprano adiós